Ay, 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 me dolió, no, mentira, no me dolió Hey guys, it's Daniel, Anaria, and we are One Girls Welcome back to our YouTube channel Hoy vamos a estar reaccionando a una canción en español Que es de Chachap, que es un boom, ahorita se hacía un boom Literal, o sea, tú lo ves en todas partes Y I don't know how to call Solo dice Music Sessions, número 53 Así que vamos a ver qué tal Obviamente hemos escuchado la parte de que todo el mundo Que dicen todas las cuestiones curiosas Es imposible no entrar a las redes sociales Y ver esa parte Y obviamente uno se queda para ver por el chiste Entonces, esa parte sí nos va a ir muy bien a la boca No hemos visto el video realmente Si es la primera vez que ves nuestros videos No te olvides de suscribirte y darle like Let's go ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué es el español? ¿Qué es algo? Pachico Pachico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!